Hoy vamos a explicar una sesión de entrenamiento de Leverton completa Vamos a ver cuáles son los tres ejercicios que aplicaron en la sesión Por qué los ejercicios, la descripción de cada ejercicio y cómo los tienen que aplicar Así que vamos con el video, vamos a explicar los ejercicios Bueno, para empezar, acá tenemos la planilla Con todos los ejercicios que se van a aplicar en el entrenamiento También van a estar viendo en el video los ejercicios tanto en campo como en la pizarra Entonces primero quiero explicar que este es un entrenamiento que realiza Leverton En el que se necesitan conos, platillos, balones, cinta y petos Vamos a tener tres ejercicios, tres tareas principales aparte del calentamiento y de la parte final En donde vamos a estar acá viendo La primera tarea es unos automatismos de sesión de pase En donde vamos a ver un circuito en la activación y vamos a incidir en el primer toque y en la movilidad Para eso nuestro objetivo será el ataque organizado, el objetivo específico la creación del juego Y también acá tienen los contenidos Ya vamos a explicar esto Primero les estoy explicando la sesión en general Luego la tarea número 2 es una tarea donde vamos a trabajar el pase diagonal El remate a la espalda y la búsqueda de espacios a la espalda del rival y la amplitud Y el tercer ejercicio es un partido condicionado en un 6 vs 6 En donde vamos a incidir en la presión y en los toques rápidos y en la amplitud Acá pueden estar viendo también los contenidos y los objetivos Así que ahora vamos a explicar cada uno de los ejercicios en el video Bien, como mencionamos anteriormente el primer ejercicio son los automatismos En donde vamos a hacer grupos de 5, vamos a hacer un cuadrado de 10x10 o 8x8 depende de sus jugadores Y el campo también que vamos a tener lógicamente En lo que vamos a buscar es un ejercicio tras la activación en donde vamos a buscar un toque rápido, una movilidad rápida y una movilidad Es decir, en este caso el 1 le pasa al 3 y se desplaza a donde está el 3 Luego el 3 juega con el 4 y se desplaza a donde está el 4 En este ejercicio lo único que estamos buscando es la movilidad y una activación rápida del equipo ¿Para qué? Para continuar ya con el trabajo con balón después del ejercicio que están haciendo de calentamiento Donde normalmente se hace sin balón y para ya entonces que los jugadores empiecen a activarse Y empiecen a tener un poquito más de contacto con el balón Entonces este es el primer ejercicio, es súper fácil de aplicar En donde lo que estamos buscando es un ejercicio después de la activación con balón Bien, ahora el segundo ejercicio como les mencioné anteriormente Lo que vamos a trabajar es el ataque organizado Más precisamente la finalización con la amplitud y con estructuras de movimiento ¿Cómo lo vamos a hacer? Si ustedes se dan cuenta vamos a parar dos jugadores en ataque En este caso los azules y dos jugadores en defensa Uno de defensa y otro un portero ¿Qué es lo que vamos a buscar? Es un ejercicio en donde el número 7 en este caso va a tratar de mandar un balón colgado A la espalda del central que va a estar posicionado en mitad de cancha Que tiene que aguantar a los dos jugadores Luego de eso el 8 va a tener que hacer un muy buen control Para poder buscar el remate tanto dentro del área como fuera del área Depende del control que le dé En este ejercicio lo que estamos buscando es mejor aplicarlo en equipos Donde vamos a aplicar transiciones rápidas Y donde vamos a tratar de atacar con espacios a la espalda del rival Recuerde que nuestros ejercicios tienen que estar enfocados a nuestro modelo de juego Si nuestro modelo de juego es un equipo que va a hacer toques de 5 o 8 metros No nos funciona este ejercicio ya que este pase es de 30 o 40 metros más o menos Entonces no nos va a funcionar para nuestro modelo de juego Entonces recuerden que este ejercicio es lo que vamos a buscar Es la amplitud y los espacios a la espalda del equipo rival Por último el último ejercicio es un partido condicionado En donde esto ya lo tengo explicado en varios videos anteriormente En donde lo que vamos a hacer es Primero reducir las dimensiones y sectorizar las líneas En este caso vamos a enfrentar medio campo contra medio campo Es decir 4 de la mitad contra 4 de la mitad De pronto integramos un defensa o un delantero Depende de lo que queramos buscar Y lógicamente el portero Entonces esto es a mitad de cancha O 3 cuartos de cancha me gustaría mucho más a mi Eso si obviamente recuerden que ustedes son los entrenadores No tienen que cumplir los ejercicios Sino modificarlos y dejarlos condicionados Para lo que les funcione a su equipo Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es sencillo Lo que vamos a buscar es que el equipo presione alto Y que no vayan casi tiempos para que el jugador piense ¿Para qué? Para acostumbrar a nuestro equipo a que tiene que jugar muy rápido Y ganar ¿Qué? Lo que veníamos buscando en el ejercicio pasado Ganar la espalda de los defensas Ya que estamos buscando presionar Es un ejercicio que se va a caracterizar por mucha cantidad de remates Y también por mucha cantidad de pérdida de pelota Pero ¿Qué es lo que tenemos que corregir? Precisamente eso Para no perder tanto la pelota Vamos a jugar con amplitud Vamos a decirle a nuestro equipo que juegue con amplitud Para que asimismo el otro equipo se tenga que abrir Y dejar muchos más espacios En este caso ya podemos encontrar espacios en diferentes lugares Así que este sería el tercer ejercicio Entonces este sería el desglose de cada uno de los ejercicios Que Leverton realizó en esta sesión de entrenamiento Recuerden que los ejercicios como ya mencioné Tienen que ser variados para ustedes Para sus equipos Para sus diferentes momentos ¿Por qué? Porque no le va a funcionar lo mismo a Leverton Que le funciona a su club Recuerden que todos los equipos son diferentes Y todos los jugadores son diferentes Entonces acá tienen la planilla Acá tienen cuáles fueron los ejercicios Ustedes verán cómo los pueden modificar Cómo los van a aplicar en su equipo Espero que la verdad les funcione Ya que es una sesión completa Todo está muy bien estructurado De inicio hasta el final Para que lo puedan aplicar Así que nada Esto sería todo por el video de hoy Recuerden dejar su like Suscribirse para ver más videos de este estilo Y nada Hasta luego